¡Valencia! ¡Valencia! ¡J. Rodríguez Pintoque! Es que, porque el acte era un final, pero es imposible, pero era un final, pues de manera que me cago en un momento, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? ¡Valencia! ¡Pereguen que pasen al escenario, les falleres, machos de las cuatro comisiones! ¡Que os sois presidentes! ¡Gracias! 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 Y así acabemos este tema de la que esperamos y consideramos a la corda de nuestra fallera mayor y a la fallera mayor de la presa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!